Aleluya, gloria a Dios Muy bien, el apóstol Pablo Al final del mensaje de la mañana Vamos a recordar algunas palabras que a veces surgen hermanos de nuestra boca A veces o tal vez ustedes no pero a veces Es que la vida es dura hombre Es que la vida es difícil Es que la vida es complicada O hay personas que lo dicen En un culto de acción de gracias Por lo que Dios no permitiera la vida de nuestro hermano Pedro Y Dios yo ya puedo animar aquí a este tema Pero en realidad queridos hermanos La vida Dios Hermanos Permítanme utilizar esta palabra Equipadito Dios nos dio la vida bien equipado Nadie viene al mundo hermanos Sin oportunidades Dios Yo no coronar de oportunidades Tengo entendido hermano Pedro es maestro verdad Gloria a Dios También busco en acción de gracias por los Microbuses Amén Va oportunidades Entonces hermanos queridos Por la palabra de Dios En vieja esta frase lo dije un poco en la mañana La vida no es dura Los duros somos nosotros La vida no es complicada Los complicados somos nosotros Verdad que cuando hermano cuando usted nació Verdad que no traía problemas Los problemas nos lo vamos provocando en la vida Cuando nacimos hermano ni nombre traíamos O traía usted un gafete aquí y traía el nombre No No venía un gafete aquí y decía Sergio No Nada más Sin nombre Sin idioma Sin cultura Sin costumbres Sin camisa cuadrada Sin mañas Sin mañas Sin lentes Ahora Todo lo que traemos encima No lo vamos echando nosotros Ahora Lo que quiero compartir hoy Es bajo el pensamiento de Aprovechando las oportunidades Todos sigan conmigo Aprovechando las oportunidades Déjenme definir la palabra La palabra aprovechar hermanos Se define como utilizar una circunstancia La palabra oportunidad Son circunstancias o momentos Trataré de hacerlo lo más sencillo posible A manera que me pueda dar a entender La palabra aprovechar es utilizar las circunstancias La palabra oportunidad Son circunstancias o momentos Ahora Cuando Circunstancias o momentos Hermanos Ayúdenme a pensar Ayúdenme a pensar Siempre vivimos momentos bonitos O a veces nos toca vivir momentos feos ¿Aló? ¿Usted ha vivido momentos alegres? ¿Usted ha vivido momentos hermanos de abundancia? ¿Le ha tocado vivir momentos de escasez? ¿Ha tenido momentos que hay mucha comida? ¿Ha tenido momentos que no hay nada de comida? ¿Ha tenido momentos con mucho dinero? Pero si hay momentos que no hay nada También Eso se llaman circunstancias Para hermanos no perderlo tanto Y hermano que no parezca Que estoy dando una charla motivacional No La Biblia lo dice Romanos 8, 28 Dice el apóstol Pablo Y sabemos Que a los que a Dios aman Todas las cosas Gracias hermano Usted se queda con recreo Los demás se quedan sin recreo Y sabemos que a los que a Dios aman Todas las cosas Les ayudan Pero hable bien Dígale que está a su lado Da vergüenza como estás hablando Dígale Nos ayudan A bien Será cierto Pero y los malos momentos Hasta los momentos Que nos hacen llorar Nos ayudan a bien Eso es lo que está diciendo la Biblia Hasta los momentos Que no tenemos dinero Nos ayudan a bien Oiga Hasta los momentos Que nos quedamos sin trabajo Nos ayudan a bien Ahora Quiero llevar una enseñanza A su corazón Utilizar Las circunstancias Aquí viene el hermano Lo, lo, lo El sentido de este mensaje Utilizar las circunstancias Cuando Cuando Momentos bien duros Escuche De mí depende De uno depende Cómo lo va a utilizar Hay gente Hay jóvenes Que porque lo dejó la novia Me quito la vida Tampoco vale tu vida Señoritas Que porque los dejó el novio Se me acabó la vida ¿Cómo que se me acabó la vida? Esas son las señoritas Que le dicen Cielo A todo A cualquier Colocho Que es pinudo ¿Verdad? Yo les digo A las señoritas Mira bien Qué tipo de cielo Te gusta Porque cuando te enamoras Le dices Cielo A cualquiera ¿Verdad? Entonces les digo ¿Qué clase de cielo Tienes sobre tu cabecita? Ustedes le dicen Cielo A las novias Cuando tuvieron hermanos También ¿Verdad? Pregúntele al que está Al lado Soy yo ¿Qué clase de cielo Tienes? Dígale Algunos tienen Un cielo tan gris Hermano Un cielo tan oscuro Va Mire pues Mire, mire, mire Esos momentos Feos Esas circunstancias Momentos que Ojalá me entienda eso Momentos que no son deseables Hermano Uno Lo primero Cuando no tenemos Una visión O como se dijera En castellano ¿Verdad? Una cosmovisión Correcta O sea una manera De ver las cosas Con un buen sentido Hermanos Cuando no tenemos Una buena perspectiva De vida Y ocurre algo malo ¿Sabe qué pensamos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Si yo sirvo a Dios ¿Por qué? Y hermanos Nos desesperamos Y cojón que Mejor ya no sigo En el Evangelio Perdimos toda la oportunidad Cada circunstancia Es una oportunidad Cada circunstancia Es una oportunidad Entonces Definiendo nada más El tema Aprovechar Es utilizar Una circunstancia Oportunidad Es un momento Que pasa Bueno o malo Son momentos Que pasan Ahora ¿Cómo llegan Las cosas? ¿Aló? ¿Cómo llegan Las cosas? Por una Por un problema ¿Sabe cómo se crearon Hermano Todas las cosas Útiles Por un problema ¿Cómo se inventó La luz? Había mucha oscuridad ¿Cómo se inventó El aire acondicionado? Había mucho calor O sea Todo lo que fue creado Es a base De un problema Aleluya ¿Por qué se inventaron Esos aparatos Tan sofisticados Esas bocinas? A base De que sin eso ¿Cómo cuesta gritar? Aleluya Y todo ha ido Evolucionando Hermano Se van creando Mire antes Cachelal Hace años Hermano Recuerdo yo Porque ya soy Del siglo antiguo Yo vengo Del siglo pasado Hermano Y muchos de ustedes También no se rían Hermano Para comunicarnos Con alguien En Estados Unidos Había que ir a hacer Cola en un teléfono Comunitario O público ¿Verdad? Había que hacer Una cita Y hacer Y sentarse allí Horas y horas Esperando Y todo era un evento Hoy hermano Nos están viendo En Estados Unidos A través de vida ¿Te ve? Dije Tan sencillo Tan simple Usted va a hablar Con alguien Tan sencillo Pero todo fue creado A base de una Necesidad Todos digan conmigo Necesidad Levanta su mano derecha Quitese el sueño Y diga Necesidad Diga conmigo Un problema Me lleva A una solución Otra vez Dígalo Un problema Me lleva A una solución Va Pero también Un problema Te puede llevar A la desesperación Un problema Te puede llevar Al fracaso Un problema Te puede llevar Al vicio ¿Está conmigo? Un problema Te puede llevar A otro problema Pero depende De cómo Utilizamos Las circunstancias Miren lo que Quiero hablar hoy Hermano Aprovechando Las oportunidades Entonces viene Viene el apóstol Y le dice A los efesios Hermanos Aprovechen bien El tiempo Aprovechen bien El tiempo Aprovechen Sus oportunidades Aprovechen Lo que les venga La mano Para hacer Dice Salomón Hermanos Queridos Quiero hablar En los 20 minutos Que me quedan Voy a hablar Sobre Cuatro Verdades Sobre las oportunidades ¿Cuántas dije? No diga lo bonito ¿Cuántas dije hermano? Cuatro Cuatro verdades Y la primera Vámonos de una vez Por el tiempo La primera verdad Sobre las oportunidades Escuche Nadie Muere Sin haber tenido Una oportunidad Nadie Piense Argumente Llévelo Ahí a su mente Y a su corazón Será cierto Nadie Muere Sin haber tenido Una oportunidad Todos Todos hermano A todos Dios nos da Una oportunidad Tan grande O tan pequeña Pero nos da Una oportunidad Rápidamente Déjenme Recordarle A Judas ¿Se acuerdan De Judas? El que anduvo Con Jesús ¿Cómo terminó Judas? Ahorcado ¿Cómo terminó Judas? ¿Cómo va a terminar Usted? Bendecido Diga Ahorcado No Usted No Ahora Judas Tuvo oportunidad De mano No tuvo Tuvo Caminó Con Jesús Oiga Eso Estuvo Con Jesús Comió Con Jesús Vio Los milagros De Jesús Comió De los panes Que multiplicó Jesús Oiga Guardó El dinero Que tuvo Jesús Qué privilegios Los que tuvo Por eso Cuidado Mis hermanos Los que estamos Todos los días En cultos Muchos terminan Como Judas Porque no saben Aprovechar Las oportunidades Impresionante Miren Mis queridos Hermanos Esta Esta Es una oportunidad Que Dios Nos está dando Dios Está preparando Miren Dios Te está Preparando Para algo En la vida Por eso Como consejo Mire Como consejo Cuántos Saben escribir Aquí Levánteme la mano Por favor Los que saben Escribir Todos aquí Por eso Como consejo Lleva un pedazo De papel Y aprende A apuntar No sabes Si Dios Te está levantando Para ser pastor Como el siervo Acá Músico Pastor No sabes Para qué Te está Preparando Dios Y cuando Uno Hermano Sabe Aprovechar Las oportunidades Se vuelve Preguntón Yo conozco Gente así Hermano Y para qué Sirve Este botón Y para qué Sirve Esta pantallita Y para qué Sirve Esto Preguntón Y medio Hermano Sabes Que resulta Siendo Maestro Pero El que Iba a decir Una palabra Que usted Se va a enojar Mejor no lo dijo Pero El que Es dejado Hermano Todo el tiempo Hermano En la luna Anda Enamorado Toda la vida Hermano Cuando le llega La oportunidad De hacer algo En la vida Que sabe hacer Nada Fíjense Que David David El gran David De la Biblia Era pastor De ovejas Pero Pastoreando Las ovejas Llevaba su arpa Y el arpa Era un instrumento Muy grande Hermano Pero Pastoreando Ovejas Se ponía A escribir Salmos ¿Qué trabajo Tenía? Pastor De ovejas Y cuando Él miraba Las ovejas Mire pues Miraba Las ovejas Que Uno Dos Tres Contaba Y estaban Completos Se quedaba Ahí Escribiendo Un salmo Bendeciré A Jehová En todo Tiempo Ese está Bonito Dijo Voy a hacer Un canto Y lo escribía Y se ponía A cantar Y agarraba El arpa Y la tañía Con sus dedos Escúchala Como en tocar Lo instrumento Y en las montañas Está conmigo Va De pronto Pasaba un criado Del rey Saúl Pasó por las montañas Y escuchó Un canto Bonito Hermano El Señor Es mi pastor Y se oía El arpa ¿Quién es? Dijo ¿Dónde está Ese concierto? No era concierto Era un pastor De ovejas Cantando Pero sabe Que estaba haciendo Estaba aprovechando El tiempo Levante su mano Y diga conmigo Estaba aprovechando El tiempo Ah Hermano De pronto Hubo necesidad De un músico Hubo necesidad De que Pero no cualquier Músico Hermano Ay Hermano No cualquier Músico ¿Verdad? Director Cuando se contrata Músico No se contrata Cualquiera Todos los que están Aquí están Clasificados Son la selección Nacional ¿Verdad? Yo conozco Un pianista Dicen De veras Y puede No mucho Ah no, no Ese no Gracias No sirve Tremendo Hermano Yo conozco Un saxofonista De Tecpan Y puede A veces Se desafina No ese no Pero por eso No vino Vino el que si puede ¿Verdad? Oiga, oiga ¿Qué estoy hablando? De aprovechar El tiempo Aprovecha Tu tiempo David ¿Qué trabajo Tenía? ¿Pero qué Hacía? Aprovechaba El tiempo De pronto Hubo necesidad De un músico Y el criado Dijo Ey rey Rey Dijo Yo conozco Uno Está en Primer libro De Samuel Capítulo 18 Verso 16 Yo conozco Uno Sabe Tocar ¿Sabe qué Significa eso? Excelencia Todos digan Conmigo Excelencia ¿Dónde se Alcanza la Excelencia? ¿Deseándolo? ¿Cómo se hace Un músico Excelente Hermano? ¿Deseando? ¿Soñando? ¿O practicando? Aprovechando El tiempo Aprovechando El tiempo David Mi amigo No tenía Ni idea De para qué Lo estaba Preparando Dios Cachelal ¿Qué Tiene David Ay triste Mi vida Soy Solo Un pastor De ovejas Ay Dios ¿Dónde voy A llegar? Si estuviera Lamentando Jamás Habría Llegado Pero como Supo Aprovechar El tiempo Le estoy Hablando A usted Supo Aprovechar El tiempo Supo Aprovechar El tiempo Y cuando Llega La oportunidad Nadie más Podió Ocupar Ese Espacio Solo David Impresionante Nadie Muere Sin haber Tenido Una Oportunidad Le voy A decir Algo Triste Mucha Gente Va A morir Y Nunca Haber Aprovechado La Oportunidad Que Tuvo Empiece Por algo Hágame Un favor Dígan Amén Los obedientes Toque El que Está Al lado Suyo Y dígale Aprovecha Tu tiempo Antes De que Te mueras Un día Se animó A cantar Hermano Tal vez Nadie Creyó En usted Pero Se animó Aprovechó Su oportunidad Hoy Está En la Cama Tercero Invitado Especial Miren Famoso En las Redes Sociales Y desde Zacapulas El hermano Víctor Miren Aprovechando Las Oportunidades Aleluya Número Dos Ay Hermano Segunda Verdad Nunca Vuelve La Misma Oportunidad Levante Su Mano Y Diga Nunca Vuelve La Misma Nunca Se Le Olvide Eso Oportunidad Que Perdiste Hoy Se Fue Tiempo Que No Aprovechaste Hoy Se Fue Mañana Lo Recupero No Señor El Tiempo No Se Recupera Tiempo Que Se Perdió Hoy Tiempo Que Se Fue O De Repente O De Repente Alguna Person Ah Pero Él Porque Tiene Esto Él Porque Tiene Lo Otro Hace Un Culto De Acción De Gracias Exacto Porque Ha Sabido Aprovechar Las Oportunidades Fíjense Que Yo Trabajaba En Confección Voy A Contar Esto Yo Trabajaba En Confección Yo Puedo Confeccionar Ropa Y Un Día Me Quedé Sin Trabajo Estaba En La Capital Me Quedé Sin Trabajo Nos Quedamos Sin Trabajo Hermano Entonces Yo Fui A Comprar Cuerina Y Diseñé Una Michumpita Para Mí La Hice A Mi Gusto Hermano Y Una Tarde De Noviembre Una Tarde Fría Me Paré En La Calle Y Me Puse La Chumpa A Una Cuadra De Donde Vivíamos A Dos Cuadras De Donde Vivíamos Había Un Almacén Ahí Está La Lanzé Todavía De Coreanos Esta Persona Pasa Todos Los Días Por La Calle Donde Vivimos De Pronto Se Detiene Y Dice Hey Donde Compró Esa Chumpa Y Yo Con Mucha Alegría Y Emoción Le Dije No La Compré La Hice Yo Verdad Hermano Me Dice El Señor Me Dice El Coreano Pero Donde La Venden Yo La Vendo Dije Hermano Nos Habíamos Quedado Sin Trabajo Mire Las Peores Crises Que Llegan A La Vida Son Oportunidades Me Dice El Coreano Me Podría Vender Por Supuesto A Cómo Están A Tanto Mejor No Le Digo El Precio A Los Que Los Vendí Hermano Pero Supe Aprovechar La Oportunidad A Cómo Están Las Chumpas A Cien Quetzales Sabe De Qué Año Le Estoy Hablando De 1994 Hace 25 Años Lléveme Tanto El Día De Mañana Yo Le Dije Tenemos Mucha Producción Mañana No Puedo Mentiroso Era Yo Hermano No Teníamos Trabajo Pero Sabe Por Qué No Salía La Cantidad Que Me Estaba Pidiendo No Salía De Un Día A Otro Y Le Digo A Mi Hermano Nos Hicieron Un Pedido Hermano Una Gran Necesidad Un Gran Problema Resultó Ser Una Gran Oportunidad Pero Nunca Pierdas La Oportunidad De Hoy La Oración Modelo De Jesús Dice El Pan Nuestro De Cada Día Dánoslo Dánoslo Dios Tiene Pan Para Usted El Día De Hoy Dios Tiene Una Oportunidad Para Usted El Día De Hoy Alguien Diga Amén Dios Tiene Oportunidad El Día De Hoy Aprovechela El Trabajo Es Una Oportunidad Aleluya Aprovechela Porque 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 Nunca Vuelve La Misma Si Se Duerme Si Se Distrae Por eso Hay un Texto Verdad Que dice Por ahí No es Texto Bíblico Camarón Que se Duerme Eso Si Se Lo Saben Bien Verdad Tiempo Que se Perdió Hoy Se Fue Dios Perdóname Ayúdame Mire Hay Gente Oiga Hay Gente Que le Dice Señor Por favor Ayúdame Ayúdame Dice Dios ¿En qué Quieres Que te Ayude Si no Haces Nada Te Levantas A las Nueve No Te Bañas No Procuras Hacer Nada No Practicas Y luego Salís Todo Mal Usted No Hermano Luego Pegas En Contra En Los Merengues Hermano ¿En qué Quieres Que te Ayude Aló ¿Está Conmigo? ¿En qué Quieres Que te Ayude Dios Nos Presenta Oportunidades Todos Los Días Pero Nunca Vuelve La Misma La Que Se Fue Se Fue Hermano Déjeme Darle Una Base Bíblica Con Sansón En Jueces Capítulo 16 Versículo 20 Tengo Que Correr El Tiempo Me Está Ganando Y Tengo Que Aprovechar Mi Oportunidad Sansón Un Hombre Tan Enamorado ¿Está Conmigo? ¿Está Vivo Hermano? Sansón Un Hombre Enamorado Como Usted Como Usted No Tiene Una Idea Miraba Cualquier Muchacha Se Enamoraba Y Se Enamoró De Una Que Se Llamaba Dalila Una Muchacha Hermosa Por Cierto Que Así Dice La Biblia Pero Sabe Que Significa Dalila Débil El Caso Es Que Lo Hizo Fracasar Y Sansón Reveló Su Secreto Y Le Cortaron El Pelo Y Oiga Sansón Cuando Despierta Dice Ah Hoy Será Como Otras Veses El Verso Que Le Di Jueces 16 20 Hoy Será Como Otras Veses Él Pensó Que Haría Lo Mismo Que Hizo Ayer Y No Nunca Vuelve La Misma Oportunidad Levante Su Mano Y Diga Debo Aprovechar Mis Oportunidades Porque No Vuelve La Misma A Su Nombre Número Tres Le Voy a Dar Una Buena Noticia Dios Por Misericordia Cada Mañana Nos Da Una Nueva Oportunidad No Es La Misma Pero Dios Te Da Una Nueva Oportunidad Oiga Hermano Ha Habido Gente Que Ha Fracasado Ha Habido Gente Que Ha Ten Dinero Ha Habido Gente Que Ha Tenido Negocio Ha Habido Gente Que Ha Visto Buen Capital Pero Mire Hermano Por Vicio Por Mujeres Por Cualquier Cosa Lo Ha Perdido Todo Pero Si Vuelves A Dios Dios Es Un Dios De Oportunidades Si Te Inclinas A Dios Si Te Rindes A Dios Dios Es Un Dios De Oportunidades Aleluya Dios Es Pero Que Acaba Decir Pastor Que No Vuelve La Misma Exacto La Misma Oportunidad Que Perdiste Hoy Ya No Vuelve Pero Dios Te Puede Dar Otra Oportunidad Pero No Esperes Hermano Oiga No Esperes La Oportunidad De Mañana Aprovecha La Oportunidad De Hoy Por Eso Alguien Dijo Un Día Hermano Un Pensamiento No Dejes Para Mañana Lo Que Puedes Hacer Hoy Y Número Cuatro Yo Quiero Terminar Aquí Las Oportunidades No Siempre Llegan Como Las Esperamos Las Oportunidades Que Llegan A Nuestra Vida No Siempre Llegan Disfrazados O Envueltos En Empaques De Regalo Las Oportunidades No Siempre Llegan Hermano Con Un Moño Si Bien Bonito No David Otra Vez Déjeme Hablar De David Otra Vez Aquí Voy A Terminar Una Mañana Escuche Una Mañana David Se Levantó Y Su Papá Le Dice Hijo Quiero Que Vayas Al Campo De Batalla A Donde Que Piensa Usted Eso Era Un Lugar Agradable Eso No Era Un Lugar Agradable Eso Era Un Lugar De Muerte Eso Era Un Lugar En Donde Cualquier Momento Caía Muerto Pero Le Dice Su Papá Hijo Necesito Que Vayas Al Campo De Batalla Y Lleves Comida Para Tus Hermanos Y David Como Era Obediente Como Usted Como Usted No Se Imagina Le Dice Padre Claro Toma La Mochila Y Se Va Para El Campo De Batalla Llega Llega Al Campo De Batalla Sabe Que Lo Primero Que Vio Un Montón De Soldados Asustados Estaban 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 Escondidos Detrás De Las Piedras Llega Llega Y Los Mira Todos Y Que Pasó Estaba Viendo Todo Eso Cuando De Pronto Se Apareció Un Gordo Feo Aclaro No Todos Los Gordos Somos Feos Pero Se Aparece Un Gordo Feo Si Uno De Ustedes Me Vence Nosotros Seremos Sus Servidores Goliat Y Todos Los Soldados Asustados Todos Sabe Que Miraban En Goliat La Muerte Está Conmigo Sabe Que Miraban En Goliat Mi Amigo La Muerte Todos Miraban En Goliat Nos Va A Matar Escuche Sabe Que Vio David Una Oportunidad Y Le Dice Y Si Alguno Le Dice Derrotar A Este Gigante Los Soldados Le Dicen Ah David Si Hubiera Uno Que Pudiera Derrotar A Este Grandote El Rey Le Va A Dar Su Hija Le Dijo No Lo Pensó Dos Veces Hermano Aparte De Eso Le Dijo Va Oiga A Quitar Sobre Su Casa Los Impuestos De Por Vida Eso Puede Significar Maldición Puede Significar Pobreza Puede Significar Hermano Frustraciones En La Vida David Dijo Yo Voy Saúl Dice Vos Patojo Ni Nosotros Que Somos Gente De Guerra Porque Sostenían Un Cuerpo De Guerra Por Eso Alguien Dijo Las Apariencias Engañan No Siempre Los Grandototes Siempre Son Tan Valientes Ni Nosotros Entonces Viene David Escucha Y Le Dice Mire Rey Te voy A contar Algo Le Dice Sentate Te voy A decir Algo Yo Como Pastor De las Ovejas De mi Padre Allá En las Montañas Yo Cuidaba Las Ovejas De mi Padre Y A veces Se Aparecían Osos Y Se Querían Llevar Las Ovejas Y Yo No Lo Permitía Y A veces Venían Leones Yo No Lo Permitía Yo Iba Detrás De Ellos Y Se Las Arrancaba Y Si No Las Querían Soltar Yo Le Rompía La Quejada A Un León Y Usted Que Un Perro Chihuahua Lo Pone A Gritar Hermano Ay El Perro Rey Le Dice Fue Ese Oso O Fue Ese León Yo Lo Mataba Escuche Este Grandotote Dijo Será Como En El Nombre De Jehová De Los Ejercitos Póngase De Pie Por Favor Cuarta Verdad Las Oportunidades No Se Presentan De Manera Agradable Tal Vez Esa Enfermedad Que Ha Venido A Tu Vida Sea La Oportunidad Que Estabas Esperando Como Pastor Una Enfermedad Si Tal Vez Ese Problema Que Ha Venido A Tu Vida Sea La Oportunidad Que Estabas Esperando Un Problema Si Déjeme Recordar Algo Si acuerdan Ustedes Hermanas Que Llevó A la Mujer Sorprendida En pecado Que la Llevó A Jesús Su pecado Está Conmigo Señor Le dice Jesús Te Traemos A esta Mujer La Sorprendimos En pecado A Donde La Llevaron A Jesús A veces Los Problemas Más Difíciles Son La Oportunidad Que Dios Utiliza Para Darte Lo Que Estás Esperando A veces Los Problemas Más Duros Son Los Que Nos Van A Llevar A Los Pies Del Maestro Yo No Sé Que Está Viviendo Usted En Este Tiempo En Este Momento Tal Vez Te Están Juzgando Tal Vez Te Están Criticando Tal Vez Tu Negocio Vino Para Abajo Déjame Decirte Dios Es Un Dios De Oportunidades Cierre Sus Ojos Un Momento Tal Es La Enfermedad Que Ha Venido A Tu Familia A Tu Casa Sea La Oportunidad Tal Vez Ese Problema En Tu Matrimonio Sea La Oportunidad Que Dios Espera Usar Para Bendecirte No No Se Si Alguien Puede Levantar Sus Manos Y Decirle Señor Aquí Estoy Porque Si Estás En Sus Manos Dios En Misericordia Y Por Misericordia Está Preparando Para Ti Una Nueva Oportunidad Vamos Abre tu Boca Hermano Abre tu Boca Abre tu Boca Abre tu Bienvenido Espíritu Santo ¿A Quien Iré? ¿A Quien Iré? Si Solo Tú Tienes Palabras De Vida ¿A Quien Iré? ¿A Quien Iré? ¿A Quien Iré? Si Solo Tú Tienes Palabras De Vida ¿A Quien Iré? ¿A Quien Iré? ¿A Quien Iré? Si Solo Tú Tienes Palabras De Vida ¿A Quien Iré? Acércate Al Maestro Acércate A Dios Que Todo Lo Puede Acércate A Él Abre tu Boca Por un Minuto Abre tu Boca Y Dile Dios Aquí Estoy Aquí Estoy Dios Aquí Estoy Pongo Pongo Vida En Tus Manos Pongo Mi Voluntad En Tus Manos De Mí Oh ¿A Quien Iré Señor Jesús Tú Que Necesitas Paz Tú Que Necesitas Gozo Tú Que Necesitas Sanidad Tú Que Necesitas Alegría Acércate A Él Él Es El Dios De Oportunidades Padre En El Nombre De Jesús Extiendo Mis Manos Sobre Tu Pueblo Padre Yo Extiendo Mis Manos Sobre La Familia De Mano Pedro Mejía Salvador Yo Extiendo Mis Manos Señor Sobre La Familia Hoy Padre Extiendo Mis Manos Sobre La Familia Mejía Que Esta Acción De Gracia Sea Grata Delante De Tu Presencia Que Esta Acción De Gracia Sea Grata Delante De Ti Suba Con Olor Agradable Suba Como Un Incienso Delante De Ti Padre En El Nombre De Jesús ¿A Quien Iré? Si Solo A Ti Podemos Sacudir Gracias Espíritu Santo Recibimos Tu Palabra Recibimos Tu Palabra Ayúdanos Señor Aprovechar Cada Circunstancia Que Llega A Nuestras Vidas En El Nombre De Jesús Amén 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 Señor Tenemos Aplausos Para Cristo Que En Dios Che Profundamente Esta Invitación Y De Todo Corazón Dios Bendecir Pueblo De Dios Y Hasta Una Próxima Oportunidad Muchas Gracias Hermanos Amén 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 Amén